Y el microcorte. Y ahí we live. We live. A ver, o está sus. Ahí va. Volvimos. Volvimos, volvimos. Estamos a poco en el primer stage de la tarde. ¿Qué vamos a ver? Y ya vimos ahí la primera bucket también de la tarde. Y la primera beat. Ya sacamos todos los chichis. Vamos a estar viendo a la puntita. Es evidentemente algo. El factor importante acá en este matchup es eso. El bucket. Ver qué tan bien se puede navegar. Quiero otra vez eso. Y ahí está. Justo vimos cómo se liberó toda la cara del bucket. Pero los proyectiles son bastante débiles. Así que no va a haber mucho efecto. Y bueno, por ahora vemos que Kirchner está comenzando con una comodidad. En la plataforma delantera. Derecha, perdón. En la B para sacarse encima a Salim. Y ahora nuevamente comenzamos en este neutral. Del que antes estábamos hablando. A B de Salim para romper la distancia. ¿Y puede llegar a castigar ese grab? No. Sí, puede castigar ahí con un forward tilt. Y se recupera el medio de la pokebola por ahora. Sí, encima a Shangling con ese grab. Que uno diría que bueno, vas cambiando la presión con esto, con lo otro. Pero justo el grab de Angling es bastante hispanishable. Así que tenés que también estar muy atento. Cuando grabiabas, cómo grabiabas la distancia. Pacearlo perfecto. Porque un medio que es pacing es lo que le tenés que jugar a Game & Watch. Mucho tiempo para counterplayarlo. Y por ahora, Kirbo se está navegando bastante bien. Pero Salim está contestando muy bien a este spam de proyectiles con el bucket. Y con lo chiquito que es Game & Watch. Que siempre también es una ventaja, ¿no? Que cuando los golpes no te pueden llegar a pegar. Y tenemos un grab de forward tilt que todavía nos va a matar. Buen día ahí. Tiene que volver por arriba Salim. Con guarda con el Near otra vez. Tiene que volver por abajo. Ahora sí. ¿Consigue el 2 frame? No, no lo consigue Kirbo. Pero ahora el stage control lo tiene Salim. Y esto es un Game & Watch con Rage. Un Smash Attack podría significar. Tiene que volver a Kirbo. Cuidado con esto. Tenemos el grab que está buscando el forward. Ahí fue. Ahí ese grab. Ahí ese Near. ¿Por qué? Y el Near llegó a matar. Tenía bastante Rage disponible. Así que cuidado con esto. Dao Smash no va a poder llegar a castigar ese a Big Kirbo. A ver, a ver. Esta plataforma intentando bajar por acá. Contra la hora de center stage. Game & Watch. Están intercambiando. Pero si pides todavía retornando al neutral. Poniendo bombitas de por medio. Flechas de por medio también. Y Kirbo que todavía sigue vivo. Pero vamos a ver qué pasa acá en este Eshgard. Deja Tortuguita por aquí. Tortuguita por allá. Vuelve todavía vivo Kirbo. Está la parte en la que un poco se le puede. Cumple cara Game & Watch. Si no consigue el GamePo. Consigue el Smash Attack. Que sus rivales aguanten bastante. Y Kirbo está pudiendo aguantar muy bien esta stock. Ampliando aún más la lead. Con estas conversiones de Yoling. Busca el upper. No lo consigue. Y lo que sí va a conseguir. Es esa conversión ahí de Boomerang. Que le da casi una stock entera de ventaja. Acá a Kirbo por Solesalim. Que todavía está buscando esta primera eliminación. El Rage con el forward puede llegar a matar. Todavía no. Puede aguantar. Vuelve al stage. Vuelve al stage. Sí, todavía los dos. Aperrándose bastante a la vida. No se están moviendo muy fácil. Pero ahí ni bien digo eso. La bomba que termina matando a Yankling. Y volvemos. Igualados en stock. Pero con una amplia diferencia. Game & Watch encima que le soplás bastante fuerte en su dirección. Y se puede llegar a morir. Pero todos sabemos las cosas que puede hacer Game & Watch. Puede ser el dios del RNG. Y hasta puede conseguir unos buenos combos. Que te dejan como el 60%. Todo depende de si puede conseguir el Grav Salim. Pero por ahora está jugando un poco más defensivo. Sabe que si Kirbo le pone un pie encima. Podría significar el final de esta stock. Aunque justo, nunca mejor dicho. El Near. Para eliminar la stock del lado derecho. Ahora Kirbo tiene una stock entera de ventaja. Por todo el salido. Sí, ahora es el momento perfecto para chilear. Jugar más tranquilo. Total. Todo daño que estés sacando de estas interacciones van a tu provecho. Jugar tranquilo. Boomerang. Controlar el espacio. No dejarlo entrar a Game & Watch. Que va a querer juntar daño como pueda. Como tenga. Y encima, ahí tenemos buen Grav. Expandiendo todavía esta lead. Ver. Una complicación acá. Una complicación que cada golpe, encima especialmente por lo liviano que es Game & Watch, duele cada vez más red. Ahí tenemos un poco de presión con la bomba. Y si consigue el Down, fallería importante. Pero no lo consigue. Kirbo va a saltar y evitar ese destino. Continúa con las flechas. Se está pudiendo utilizar bastante los proyectiles de Yenling. A pesar de que sabe que existe la amenaza del Bucket. Encima consigue el Grav para punillar ese landing. Yenling vuelve muy por arriba a salir. Y con el Downer aterriza sano y salvo. Pero ahora tiene que lidiar con Kirbo que está acá buscando ya la muerte. Y terminar este primer game de este día. Sí, definitivamente ya ahí. Y la encuentra en ese trade. Tradea con la llave y encima a su favor. Esa es bastante increíble. Esa media es la de pedir un deseo porque hoy se te da. Primer game para Kirbo en este Last Chance Qualifier. A ver, recordemos que los que califican a la fecha final es el top 4 acá también, ¿verdad? Estoy casi seguro de que sí. Me parece perfecto. Estoy casi seguro. Se van a unir. No tengo acá el listado, no tengo el machete de quienes sean los que están clasificados. No quiero tirar algún dato erróneo. Incima no sé si los van a poder asustir. Así que eso lo veremos en el final del día. Queda en el tintero esos, nos enteraremos. Después de esta fecha, en la próxima, sabremos. Pero por ahora queda seguir acá que nos llevaron a Final, que es el counterpeak de Salim. ¿Qué opinás, Game & Watch sin plataformas? Y es más complicado porque una de las grandes fuerzas que tiene Game & Watch es poder meter mucha presión con los aéreos debajo de las plataformas, con el Neon, con el Upper. Y ahí tenemos, Kirbo no está pudiendo blandear. El stream no está pudiendo blandear acá. Es increíble. Game & Watch hace estas cosas, ¿viste? Te hace la de Scorpion, la de Mortal Kombat 3, que te censura toda la pantalla. Porque... Sí, sí, cuando te arranca la cabeza. En el tiempo, se va la pantalla. O sea, son cosas que pasan, ¿viste? Cuando estás atrapado en la cadena de uppers, y después tipo, el juego te dice One Moment, please. Es esos boss, tío, POV, esos boss en un combo de Game & Watch. Aguantá un ratito, y ahí vuelve. En cualquier momento ya regresa expectante acá la gente, expectante a los comentaristas. Porque, bueno, falla, puede pasar. Puede pasar y vemos qué sorpresa nos llega cuando volvemos, ¿eh? Capaz, ¿quién tendrá un stock menos? ¿Habrán sacado un stock? ¿Estarán vivos? ¿Están charlando? Porque capaz eligieron más que en un segundo. Afortunadamente, la Switch cuenta con que si pasan estas cosas, se pausa automáticamente el juego. Así que, no pasa nada. Después de esto continuamos, se realiza el neutral, padabum, padabum, listo. Cosas que pasan, pasas que cosan. Cosas que cosan, literalmente. Cuestión de darle un segundito, sí, ahí va. One Moment, please. Ya que estábamos, chat, ¿cómo están pasando este domingo? Domingo de fin de largo, antes de las feriados de carnaval. ¿Qué cuentan? ¿Qué tienen? ¿Qué onda? Están jugando el game, no podemos interrumpirlo. Está bien, están jugando los muchachos, me parece bien. Podemos ver las reacciones ahí en las player cams. Opa, y ahora nos podemos ver a nosotros. ¿Qué tal, Rey? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, amigazo del alma? Todo divino, qué contacto.